Música Nos sentimos capital del arte urbano, tenemos una tradición de muralismo y ahora damos un paso más con este festival trama de arte urbano con artistas de gran nivel, empezando por Martín Ronks en un trabajo articulado además con la UNTREF Como apostamos por la cultura, estamos generando estas movidas nuevas como este festival, que creo que es algo especial y muy innovador para un municipio Música El arte en la ciudad transforma y 3 de febrero es un lugar que se distingue por esto y queremos seguir haciendo buen arte acá, en las calles, en las veredas, en las paredes de 3 de febrero Música Música